¡Ay, tesorito! Y la que canta, ¿quién es? Todas, cantamos el coro. Todas a su izquierda, chicas, todas, todas y todos y todos. Ahora aquí al frente, al frente. Ahora a su derecha acá, de este lado. ¿Listo? ¿Listo? La última, acá vamos aquí a su izquierda. Dime a su izquierda, izquierda, izquierda. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias para allá, Laurito. Gracias. ¿Puedes regresar? Víjense, mis niños. Ay, está muy bien. Hola, Laura, ¿cómo están? Gracias a la vida. Que nos ha dado tan. Que me ha dado tan. Estoy muy agradecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy importante. ¿Cómo lo celebra el audiencia? Pues mira, estoy muy feliz todos los días. No es nada más hoy, es todos los días. De ver mis plantitas, como decía Atahualpa Yupanqui. Enfocadas hacia el futuro. Señora, ¿ya cuántos nietos son en total? Soy seis, seis. Cuatro mujeres y un hombrecito. Pero si hay conceptos. No, no, a todos los adoro por igual. ¿Por qué no bajan las cámaras aquí para que nos enfoquen a todos? Señora, ¿y le inyectan esa vitalidad con la que siempre luce arriba de un escenario? Sí, sí. Estoy muy contenta y muy feliz y muy agradecida con esta empresa que me ha dado esta vida tan bonita de volver a tocar los corazones del público que nos quiere, que nos favorece con su presencia. Y a todos mis compañeros que somos, ya cumplimos un año, tesoritos, de estar aquí. Y saben qué, hacemos una familia todos, de todo corazón, de verdad. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios. Por haberme dado esta oportunidad tan bonita. Perdón, no te escuché. ¿Cómo estás de salud también? Porque la vez pasada venimos y dijeron que se habían llevado al hospital. Sí, porque me comió unos camaroncitos. Déjela. Ella quería camaroncitos. Así pequeñitos, así. Eso fue lo que me cayó mal. Pequeños los friados. Claro que sí. ¿Te intoxicaste solito? ¿Te intoxicaste por los camarones? Ay, no sé, pero me sentí mal. Pero ya estoy de 15 años. Oye, ¿qué pasó con el disco que estaba haciendo? Lo estoy haciendo y tengo un disco maravilloso. Ya se los voy a presentar, tesorito. ¿Y va a haber con duetos? Qué bueno que existen las redes sociales. Ahora sí, para poderse expresar y hacer todo lo que sintamos. ¿Oye, no hay duetos ahí, señora? No, con mis nietecitos y mis nietas. ¿Quién les va a seguir los pasos? Ay, miren, ya llegó mi otra nietecita. Ella es así. Ella incursiona dentro de esta carrera. Ella está incursionando dentro de esta carrera y ya te lo dije. Es una carrera muy maravillosa, hijita. Hay que seguirla, pero con mucho amor. Con mucho amor. A ver, qué cante, qué cante. ¿Cómo la estás apoyando, Laura? Con mi alma. ¿Qué más quieres? ¿Y con su dinero también, señora? Ah, por supuesto que sí. ¿Para qué no tenemos tesoro? ¿Y producirías un disco? ¿Cómo? ¿Le producirías algún disco? Ya, ya, sí, ya. Todo ya viene. ¿Ya está? 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 Ay, por supuesto que sí. Suéltalo, hijita, y sé feliz. Tesorito, tesorito, dicen que la vejez y el sexo son buenos compañeros de viaje. ¿Quién sabe? Yo hace mucho tiempo no lo veo. Está toda entelarañada la niña. ¡Démenla! Así está la niña ahorita. Pero está feliz. Está feliz. Ya con la 30-30, primera, segunda, tercera, no la llegan. ¿Y el no? ¿Cómo? ¿Cuál? En la noche, un sonámbulo por ahí. Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo es que te dejen con el tanque lleno? ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo es que te dejen con el tanque lleno? No, hay que desagárselo. ¿Quién te dijo que estoy con el tanque lleno? ¿Quién te lo dijo? O sea, que es soltera, pero nunca sola. ¿Cómo? Soltera, pero nunca sola. Exactamente, princesita. No, siempre he tenido un compañerito que me acompaña y que me hace muy feliz. No es de todos los días, ni mucho menos, pero es una persona alegre, simpática, buena, espléndida y me hace muy feliz. Y lo conoce la nieta, mira qué tal es él. ¿Y cómo es él? Muy agradable, muy agradable. Me cae excelente. ¿Cómo se llama? Es un admirador secreto. Ay, sí, sí. Laura, quería preguntarte, ¿ha visto ahora usted el regreso de Luis Miguel? ¿Usted lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Yo lo adoro con todo mi corazón y lo admiro. Te admiro, Luis Miguel. Eres una persona increíble, mi vidita querida. Y esta carrera es un poquito difícil. Porque, ¿sabes qué? Me da ternura que de repente, si estás placo, porque estás placo. Si estás gordo, porque estás... No hay... Riata que acomode. Oye, tesorita. Ay, lo amo con todo mi corazón, mi rey adorado. Que Dios te bendiga siempre. Nos ha llenado nuestros corazones de amor y de felicidad, Luis Miguel. Te amo con todo mi corazón. Oye, tesorita, ¿no te gustaría hacer algo con Wendy Guevara? ¿Con Wendy? Claro. No sabría decírtelo, no sabría decírtelo. Ay, pero... Pero enfoquen a mi nietecito, por favor. Gracias. Vamos a hacer aspectos... Tesorito, ¿y este plan de lanzar el OnlyFans se ha concretado? ¿Has tenido propuestas? ¿Qué ha pasado? Sí, le estoy haciendo unos tratamientos a las niñas para que cuando aparezca en televisión se vea divina. ¿Cuánto pedirías para enseñarla? ¿Cómo? ¿En la temporada de Siempre Reina? No, no estoy en esa temporada ahorita, no. ¿No le llamará la atención, señora? Me han invitado muchas veces, pero ahorita no tengo tiempo de esas cosas. Ahí están sus comandos. Ah, sí, eso que ni que... ¿Cómo? Es padrísimo que usted estuviera, señora. Bueno, en su tiempo será, corazón. Yo no tengo prisa de nada. Imagínate peleas con Lucía Méndez. Es mi hermana del alma. La adoro con todo mi corazón. Un realista de la familia con todos sus nietos. Eso vamos a hacer para que las vean en la... Ay, al ratito regreso, abuelita. A la una, a las dos, a las tres de la mañana y no llegan. ¿Cómo ves que Lucía Méndez tuvo que demandar? ¿Cómo usted con el de Jesús en la boca que no llegan las nietas? Ah, las tengo monitoreadas. ¿Pero cómo ves que Lucía Méndez tuvo que demandar a sus compañeras? Porque no le pareció lo que estaban diciendo. Ah, yo no sé de esas cosas. Qué bueno que haga eso. Qué bueno que lo haga. ¿Que se defienda? Pues sí, que le han hecho horrores. Díganmelo, tesoros. Pues han hablado mal de ella. ¿Cómo? Han hablado mal de ella. Ah, sí. ¿Qué pueden decir de mi herminita? Nada. Nada. Que es una mujer buena madre, trabajadora. Y quiero aprovechar sus cámaras para que se hagan un poquito para allá. Fíjense. Para desearles muy feliz día de los abuelitos, mis tesoros queridos. A veces el tiempo se nos va sin darnos cuenta, pero ¿qué creen? Estamos favorecidos por Dios, por tener la oportunidad de estar vivos, como sea, pero vivos. Gracias a Dios. ¡Felicidades, tesoros! ¡Felicidades, tesoros! ¡Felicidades, tesoros! ¡Gracias! ¡Tesoros! ¡Miren a mi nietecinos qué cosa más fe! Pero sí, ya están todos los mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a hacer un poco más a ver ahí todos venganse todos estamos a su izquierda son mis tesoros más grandes de la vida mi ilusión ahora sí a su derecha a su derecha aquí necesito a Laura Laura, Laura todos aquí ahora está a la izquierda chica gracias muchas gracias muchas gracias 1, 2 y Gracias.